Hola hola que tal queridos amigos como están los saluda Memo, el día de hoy vengo a hablarles de una composición basada en daño físico, esta es Draven, con el nerfeo que ha sufrido Belkos en último momento y el nerfeo que ha sufrido Heimerdinger entre otras fichas, yo creo que las composiciones de daño físico pues van a tomar un pequeño papel un poquito más protagonista, en este caso les vengo a hablar de Draven combinado con Jax debido a sus cualidades de Ironclad nos va a permitir una composición bastante efectiva en la cual Draven va a arrasar a sus enemigos, Draven ha sufrido un cambio muy favorable en el cual le han subido la velocidad de ataque una cantidad considerable, así como Riven al 3 ya no es tan viable debido a sus 3 nerfeos que ha sufrido, nosotros tenemos una composición donde todavía se aprovecha Ironclad, donde tenemos jinete para tanquear Hecarim que es bastante confiable y donde vamos a utilizar a Draven y a Jax como principales carries, Draven es una unidad bastante interesante la cual cuenta con la habilidad de Spinning Next y unas estadísticas bastante bastante admirables, Spinning Next lo que hace es que cuando el tira su habilidad la cual cuesta únicamente 40 de mana va a tener un básico cargado con daño de ataque y daño físico aumentado, cuando el hacha la aviente porque el va a girar un hacha como dice su nombre pues simplemente va a caer cerca de su posición, al caer cerca de su posición el puede volverla a retomar y puede volver a refrescar este beneficio pegando bastante, Draven puede cargar hasta dos hachas al mismo tiempo, la itemización de Draven es bastante sencilla, al ser un personaje basado en básicos pues a mi me gusta bastante el Last Whisper y la Sanguinaria, último suspiro y Sanguinaria, también el tercer objeto puede variar bastante entre Huracán de Runan, puede llevar una Guinso, un Filo Infinito o hasta un objeto basado en espadas, y bueno es bastante bastante sencillo la itemización de Draven y como les comentaba el es un personaje basado en básico, la composición va a llevar 4 olvidados, 3 acorazados, 2 caballeros, 2 jinetes y 2 legionarios, a menos que ustedes consigan una espátula de olvidado, en ese caso van a llevar 6 olvidados tratando de llevar a Vayne y si es posible a Viego, Viego es muy importante tenerlo, si se llega a obtener yo prefiero reemplazar a Miss Fortune por Viego si no tienen 6 olvidados, debido a que utilizan la misma calidad de objetos que son de poder de habilidad, así que objetos tanques irían en Hecarim, objetos de daño físico irían en Draven y objetos de poder de habilidad irían en Miss Fortune, así que si nos sobran objetos podemos ponerlos también en Jax, ahora cuando obtengamos un Viego a nivel 8 o a nivel 9, se va a reemplazar a Miss Fortune para meter a Viego, la composición tiene Rel de Control, Nautilus de Control y el Horriblemente Obsceno Thresh, que genera una cantidad de control bastante feo, si a mi me gusta bastante llevar a Riven, pues aporta daño, aporta curación y aporta control, lo cual viene bastante bien, pero en Juego Tardío pasa a Segundo Plano donde ya se puede reemplazar, por ejemplo, si tienen Sanguinaria pueden reemplazarlo por una Gwen o pueden reemplazarlo por un Caballero más, dos Caballeros más para hacer la composición de cuatro Caballeros y bueno, la composición en Juego Temprano es bastante, bastante sencilla, en Juego Temprano vamos a llevar algo más o menos así, miren, vamos a utilizar a los dos olvidados de Costedo, los cuales son muy fáciles de obtener y los vamos a combinar con la composición que ustedes ya conocen, la cual está basada en cuatro fichas que te da cuatro sinergias, dos olvidados, dos Caballeros, dos Rufianes y dos Jinetes, esta composición va a ir bastante bien aunque tenga las fichas al 1 y si logras obtener la cual va a ocurrir muchas veces, te va a ir bastante, bastante bien, conforme vayas avanzando vas a buscar Miss Fortune y vas a buscar, en lugar de combinar con Poppy, vas a combinar Cañonero con Tristanita y yo les recomendaría que a nivel 6 traten de llevar 6 olvidados para darle más poder a Miss Fortune, pues el carry que da Miss Fortune es bastante, bastante bueno y hasta antes de tener Draven, Tristana puede llevar los objetos de daño físico, así como Miss Fortune, los de poder de habilidad y Hecarim, pues no es muy complicado de itemizar, como se mantenga al principio se va a llevar toda la partida, no es necesario subirlo a nivel 3, pues son nueve fichas, lo cual suele ser algo complicado cuando no juegas Slow Roll, también esta composición se puede llevar a Slow Roll, tratar de sacar a Hecarim 3 o Miss Fortune al 3, lo cual te traería pues todavía más beneficios, así que tienen la opción de jugarla con Jax o jugarla con Slow Roll a nivel 3. Y bueno, pues esto sería todo con la composición, espero les haya gustado mucho, se hayan divertido, les recuerdo que hacemos directos en Twitch y en Trovo, les dejo el link en la descripción, donde pueden pasarnos a ver en vivo, a divertirse con nosotros, a preguntar cosas, a ver las composiciones y si les gustó, compártelo y dejen su like y nos vemos la próxima vez, cuídense mucho amigos, hasta la próxima.